¡Aplausos! ...de la Marina Mercante... ...teniendo la bienvenida... ...el buque a distintos bombos... ...y nos permite... ...permite un... ...contacto táctico... ...cambio de rumbo al 3, 2, 1... 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 ...que se ve el astro aquí... ...refleja acá... ...con una conexión con el mundo entero... ...barrera contra... ...presidente principal... ...de la ciudad de habitación portuaria... ...ya... ...saludo... musica escata escata... ...ya... ¿Lo que esto fué? ¿Para dónde diera decirle a casa...? No es así... ...m Muchísimas gracias.